Buenos días, soy Daniela Álvarez y a continuación les presentaré el seminario Radioterapia en Ginecología Oncológica, donde se abordará el mecanismo de acción de la radioterapia, sus fundamentos, los tipos de radioterapia que existen y cuáles se implementan en nuestra especialidad, así como los eventos adversos que de ella pueden derivar. Las indicaciones y la efectividad de la radioterapia, ya se ha ido conversando paulatinamente los seminarios que abordan una patología oncológica en particular. La radioterapia es una importante herramienta terapéutica en el manejo de la patología oncológica ginecológica y esta se puede clasificar según la secuencia temporal con respecto a otros tratamientos oncológicos en una radioterapia exclusiva en la cual es el único tipo de tratamiento oncológico que recibe la paciente, puede ser adyuvante como complemento a un tratamiento primario principal, generalmente la cirugía o sincrónica cuando se administra concomitantemente con otra modalidad de tratamiento que generalmente es la quimioterapia. Según su finalidad se puede clasificar en curativa o radical en la cual se emplean dosis más altas de radiación próximas al límite de tolerancia a los tejidos normales con el objetivo de eliminar un tumor o puede ser paliativa en la cual se emplean dosis menores suficientes para aliviar el síntoma a la paciente oncológica, siendo lo más frecuente el alivio al dolor, pero también existen radioterapias con fines hemostáticos y o descompresivos. Según la evidencia reportada se estima que aproximadamente un 60% de las pacientes con cáncer de cuello uterino van a requerir radioterapia dentro de su manejo, un 45% aquellas con cáncer de endometrio y un 35% aquellas con cáncer de vulva. Y desde que comenzó a utilizarse en la radioterapia existió un enorme progreso en el transcurso de los años, lo cual ha permitido aumentar su efectividad y reducir sus efectos adversos. Y hoy en día forma parte del tratamiento de distintos tipos de cáncer y se ha observado que los mejores resultados se obtienen cuando la indicación deriva de un comité multidisciplinario. Con respecto a su mecanismo de acción, se entiende por radioterapia como el uso de radiaciones ionizantes con fines terapéuticos y se define una radiación ionizante como aquella que es capaz de expulsar uno o más electrones fuera de un átomo o molécula. Y estas pueden ser ondas de propagación de energía, ondas electromagnéticas o partículas. Y los efectos producidos por una radiación ionizante son aleatorios, es decir, la interacción de la radiación con las células es una función de probabilidad y tiene lugar al azar, donde un fotón o una partícula puede alcanzar o no una célula y puede o no dañarla. Se caracterizan por un depósito de energía que es extremadamente rápido porque la radiación no muestra predilección por alguna biomolécula en particular, por lo que es no selectiva, por tener una inespecificidad lesiva, que quiere decir que las lesiones que produce la radiación ionizante también pueden ser provocadas por otras causas físicas y porque el efecto biológico tiene una determinada latencia en hacerse manifiesto que puede ser desde minutos hasta incluso años después. Los efectos de la radiación ionizante sobre el tejido son el resultado de consecuencias físicas, químicas y biológicas que van ocurriendo sucesivamente en el tiempo. En la primera fase, que es la fase física, se caracteriza por la interacción del haz de radiación con los electrones que están en la región cortical. Y estos electrones secundarios se van a excitar y van a ionizar a otros átomos provocando una cascada de ionizaciones. Se estima que por cada grade de absorción de energía producen aproximadamente 100.000 ionizaciones. Posteriormente, estas moléculas que son ionizadas van a reaccionar entre ellas y van a reaccionar también con moléculas vecinas. Y si bien la fase química es una fase que es bastante compleja, el elemento central es la descomposición de la molécula de agua formando radicales libres. Y estos radicales libres tienen una gran reactividad química por tener un electrón desapareado y con muy poco esfuerzo tienden a formar enlaces con otros átomos y moléculas que pueden ser nucleótidos, proteínas o lípidos. Y si bien una parte importante de ellos van a reaccionar entre sí y se van a neutralizar, estos pueden ser capaces de atacar las moléculas de ADN si es que son formados dentro del núcleo celular. Es así como se dice que la radiación puede tener un efecto directo y un efecto indirecto. El primero, que es la acción directa, es cuando se produce una ionización de los átomos que forman la molécula de ADN. Mientras que el efecto indirecto es aquel que se produce a consecuencia del daño que ocasionan los radicales libres que difunden y dañan posteriormente la molécula de ADN. Y aunque ha sido difícil determinar de forma precisa la contribución de los efectos directos y indirectos en este daño, las evidencias obtenidas demuestran que en radiaciones como los rayos X el efecto indirecto sería el predominante, donde el daño que sufre la molécula de ADN sería responsable del mecanismo indirecto en un dos tercios de la totalidad y el daño directo sería solamente un tercio. La fase biológica hace referencia a la acción en sí que se produce sobre los ácidos nucleicos donde se pueden producir distintos tipos de alteraciones, como roturas simples de cadena, que es la lesión más abundante tras la radiación y que estreja cuatro veces más frecuente en presencia de células bien oxigenadas, pero es una lesión subletal. También se pueden producir roturas de doble cadena, lesiones directamente en las fases nitrogenadas, entre cruzamientos del ADN y las proteínas o un daño múltiple localizado. Ahora es importante destacar el efecto del oxígeno, que es un potente radiosensibilizante, es decir, aumenta el efecto de la radiación. Existe un concepto en radioterapia que se denomina razón de aumento de oxígeno y que hace referencia al número de dosis necesarias para obtener el mismo efecto según las condiciones de anoxia o de oxigenación de un tejido normal. Es decir, si estamos frente a un tejido que tiene hipoxia o un bajo nivel de concentración de oxígeno, las dosis que se deben utilizar son más elevadas. ¿Por qué? Porque el oxígeno, al combinarse con los radicales libres, aumenta la vida media de esto y permite fijar el daño radioinducido. Y las células tumorales, pese a este hipotético potencial ilimitado de crecimiento, sí tienen una limitación, que es el aporte de oxígeno que reciben. Y en el centro de los tumores, se localizan las células hipóxicas que van a ser más resistentes a la radiación. Y esa es la razón principal con la cual los tumores más grandes pueden ser más difíciles de controlar, más que el número o la totalidad de células en sí. La respuesta que tiene una célula a la radiación se ve influenciada por distintos factores, factores físicos como la transferencia lineal de energía, que es la cantidad de energía donada por una radiación incidente al medio por unidad de longitud, y es un concepto que hace referencia a la calidad de la energía. Y particularmente los rayos X son considerados como una radiación de baja transferencia lineal, lo que implica que provocan una ligera ionización a lo largo de su recorrido. Pero esto se puede solucionar aumentando las dosis. Existen factores químicos que son la presencia de radios sensibilizadores o radios protectores en el medio celular y factores biológicos, siendo los más importantes la etapa del ciclo celular, donde según la etapa la sensibilidad a la radiación va a ser diferente. Podemos ver que las etapas de mayor sensibilidad son las etapas de mitosis y la etapa G2, mientras que la etapa de síntesis de ADN es relativamente radio resistente. Y eso lo podemos modificar con el uso concomitante de ciertos quimioterapéuticos. Y también va a depender de si la célula cuenta o no con mecanismos de reparación del daño del ADN. La radiosensibilidad hace referencia a la magnitud de una respuesta de la estructura biológica provocada por la radiación ionizante. Es decir, un elemento biológico va a ser más sensible cuanta mayor sea su respuesta a una dosis determinada de radiación. Y el concepto opuesto sería la radiorresistencia. Sin embargo, no existe ningún tejido normal o patológico que sea radiorresistente de forma absoluta, porque en todos ellos se podría alcanzar la destrucción si es que uno fuera aumentando ilimitadamente la dosis. En la radiosensibilidad depende las características inherentes de la célula y no de la radiación en sí. Y según cuál sea la célula, va a ser la respuesta que va a tener, la capacidad y eficacia en el proceso de reparación y la capacidad de tolerancia que va a tener al daño residual. Tanto las células tumorales como aquellas normales presentes en el campo de radiación van a ser sujetos de este efecto ionizante. Sin embargo, las células normales cuentan con una mayor capacidad para detectar y reparar el daño a su material genético, mientras que las células cancerígenas tienen una alteración de los mecanismos de reparación, lo que permite que el efecto de la radioterapia sea permanente y conduzca a la muerte celular. Y ello constituye una de las bases del uso terapéutico de la radiación. Sin embargo, existe el límite sobre la dosis total de radiación que puede tolerar un determinado tejido antes de alterar de manera significativa su estructura y su funcionalidad. El concepto fundamental que rige la radioterapia es el balance riesgo-beneficio, denominado radioterapéutico, debiendo establecerse una cuidadosa evaluación sobre el riesgo aceptable de generar complicaciones en un tejido sano versus la probabilidad de lograr el control tumoral. Lo que se puede lograr al minimizar la radiación que recibe el tejido vecino y maximizar aquella que incide sobre el tumor. Entonces acá podemos ver que a una determinada dosis siempre se enfrentará la probabilidad de controlar el tumor versus la probabilidad de tener complicaciones. Y el objetivo es ir separando ambas curvas, lo cual se ha ido logrando a través de la sensibilización, con uso concomitante de quimioterapia y con una adecuada oxigenación, como también con ciertas modalidades más actuales de radioterapia, como la conformada y la modulada, que veremos posteriormente. ¿Por qué el régimen tiene que ser fraccionado? Ya en los años 20 se observó que el fraccionamiento de la dosis de radiación producía un mejor control de la enfermedad con un menor daño del tejido normal. Se observó que la capacidad del tejido sano para reparar el daño subletal puede demorar tan poco como 2 a 8 horas y así surgió la base para el uso de las dosis fraccionadas de radioterapia clínica, en la cual se explota las capacidades diferenciales entre el tejido normal y neoplásico para reparar una lesión. Entonces, el fraccionamiento se justifica por las 4 R de la radioterapia, que son la reparación, que es lo que acabo de comentar, la reoxigenación, porque se ha observado que tras cada sesión de radiación existen células hipóxicas que al final del tratamiento estarán mejor oxigenadas y serán más radiosensibles. Esto se explica porque en la periferia del tumor están las células expuestas a una mayor concentración de oxígeno que van a ser eliminadas en las primeras sesiones. Entonces, el centro, que tenía células hipóxicas, se podrá vascularizar de mejor manera y recibirá un mayor aporte de oxígeno, lo que hará que en sesiones posteriores sea más sensible al efecto de la radiación ionizante. La redistribución hace referencia a que tras una fracción de radiación existe una mayor proporción de células tumorales que van a encontrarse en fase G2 y fase M del ciclo celular, lo cual también aumenta su sensibilidad y la repoblación acelerada hace referencia a que, producto de este daño inicial, se estimula la división celular como un mecanismo de compensación y eso también incrementa la sensibilidad a la radiación al estar la célula proliferando. En este gráfico podemos ver cómo una misma dosis total de radiación, si es que se implementa de una sola vez, que es la curva A, versus si la subdivido en sesiones, que es las curvas subsiguientes, la respuesta será diferente. Mientras más se fraccione el régimen, menor va a ser la sobrevivencia de las células tumorales y existen distintos tipos de fraccionamiento. En ginecología, cuando se enfrenta a una enfermedad microscópica, generalmente son sesiones de 1,8 a 2 gray con dosis totales que van entre 45 a 50 gray y cuando son enfermedades macroscópicas o con compromiso de ganglio, generalmente la dosis por fracción es la misma, pero las dosis totales son ligeramente superiores. Ahora, con respecto a los tipos de radioterapia, la radioterapia externa o teleterapia es la forma más común en la cual la radiación proviene de una fuente externa del paciente. Antiguamente se utilizaban radios X de ortovoltaje, después se utilizó la bomba de cobalto y hoy en día lo más implementado es el acelerador lineal, el cual tiene la capacidad de producir y acelerar electrones generados en un filamento por efecto térmico al cual se le aplica una diferencia potencial eléctrico y estos electrones pueden salir directamente de la máquina o pueden incidir sobre un dispositivo de tungsteno o de oro donde parte de la energía cinética va a ser liberada como rayos X que son los que van a ser dirigidos hacia el tumor. Los rayos X o fotones son la radiación más implementada porque tiene más capacidad de penetrar y alcanzar los órganos internos mientras que la radiación basada en electrones se usa para objetivos superficiales como la piel y las mamas donde ahí justamente lo que uno quiere o busca es minimizar la radiación a estructuras profundas. Todo esto requiere de un proceso de planificación adecuado donde lo primero es conocer bien el tumor que se va a enfrentar donde está localizado y su relación con las estructuras vecinas y como se van a fraccionar el régimen necesitamos que las dosis sean incidentes sobre una misma región y para eso se logra reproducir la posición del paciente para lo cual generalmente se utilizan tatuajes que determinan coordenadas para ubicarlo en la mesa de tratamiento en cada sesión. Una vez establecida la posición del paciente se realiza un tag o una resonancia sobre la cual se va a planificar la zona y el volumen a irradiar y con las imágenes digitalizadas en un ordenador se va a delimitar la área a tratar se reconstruyen los volúmenes de dichas áreas se añaden los aces y su intensidad se va a determinar la dosis total de radiación necesaria para un tumor específico en una localización específica donde se es sopesar el objetivo de lograr el control de la célula tumoral versus el daño potencial de los tejidos circundantes y la dosis estándar representa la mayor y más efectiva dosis que puede llegar a administrarse dentro de un contexto de toxicidad tisular aceptable. Cuando ya se va a iniciar el tratamiento se hace un proceso de verificación posteriormente se realizan sesiones que son cortas generalmente de lunes a viernes con un seguimiento continuo para detectar los efectos adversos tanto agudos como tardíos. Antiguamente la radioterapia se planificaba utilizando uno o cuatro campos de tratamientos que podían ser laterales anteroposteriores o en caja y con los avances tecnológicos en los últimos años impulsó el desarrollo de nuevas formas de radioterapia permitiendo por una parte una mejor definición espacial de la zona comprometida por el tumor como también de los órganos normales que necesitan ser protegidos. Y esta nueva metodología se denomina radioterapia conformada tridimensional donde el diseño del plan de tratamiento se efectúa a partir de cortes tomográficos axiales seriados y los volúmenes correspondientes a los blancos tumorales y a los órganos normales se definen y se caracterizan de una forma más específica permitiendo dirigir dosis altas de radiación al tumor y minimizando la llegada a los tejidos normales vecinos. Existe un tipo particular que se define como radioterapia modulada que representa como el cambio más radical en la planificación y el avance técnico más importante en los últimos años donde a diferencia de la conformada tridimensional acá adicionalmente cada campo de tratamiento está formado por varios segmentos de modo que se generan diferentes niveles de intensidad de dosis para un mismo campo es decir existen variaciones en la intensidad de la radiación en las diferentes partes de un mismo haz mientras el tratamiento está siendo administrado lo cual se controla vía computacional y también existe la radioterapia guiada por imágenes porque sabemos que los tumores no son estáticos pueden aumentar o reducir su volumen así como también el paciente puede experimentar cambios por edema por cambios de peso o por los movimientos naturales de las bíceps entonces ¿cuál era el riesgo o la incertidumbre? que un área de tejido sano podía quedar en una siguiente sesión expuesta a una alta dosis de radiación o por estos mismos cambios y por este hecho dinámico áreas del tumor podían quedar en zonas de menor radiación o incluso fuera del campo y esto impulsó el desarrollo actual de la radioterapia guiada por imágenes en tiempo real con respecto a la braquiterapia esta consiste en la introducción de una fuente radioactiva encapsulada dentro o en la proximidad del tumor y se utiliza como fuente radioactiva radioisótopos de baja moderada energía y limitada capacidad de penetración tisular los que son activos solo en una distancia relativamente pequeña siendo los más utilizados el cesio el hiridio el yodo y el paladio y tiene como principal ventaja la posibilidad de emitir dosis altas de radiación hacia el tumor reduciendo la llegada a los tejidos vecinos circundantes según su localización se subdividen en intracavitaria que es cuando el aplicador se introduce en una cavidad natural del organismo como la vagina o el esófago intersticial cuando se introduce directamente en el tumor primario o parametrio como agujas desmontables que pasan a través del periné y la superficial que es cuando están en la piel y según la forma de administración se subdividen en braquiterapia de baja media o alta tasa que son los grays que se administran por hora si bien la braquiterapia de baja tasa ha tenido buenos resultados requería la inserción del dispositivo por 48 a 72 horas periodo durante el cual el paciente debía estar hospitalizado y aislado y tenía muy mala tolerancia hoy en día se utiliza la braquiterapia de alta tasa que son sesiones ambulatorias de 20 a 30 minutos que tiene mejor tolerancia expone menos al personal y tiene resultados similares en términos de control local y supervivencia la combinación de la radioterapia pélvica y la braquiterapia permite maximizar el control loco regional de la enfermedad mientras se minimiza el riesgo de complicación y esto está claramente establecido por ejemplo en el cáncer de cuello uterino está establecido por la FICO cuáles son las dosis por fracción el número de fracciones y las dosis total que recibe la paciente para radioterapia pélvica y para la braquiterapia y es así como lo informa el Instituto Nacional del Cáncer en sus epicrisis por ejemplo acá sale que la paciente recibió radioterapia pelvis que la dosis total fueron 45 gray la dosis por fracción que se realizaron 25 fracciones y 5 campos el inicio del término del tratamiento y que adicionalmente se implementó una radioterapia de alta de alta tasa y el número de sesiones y la dosis total ahora con respecto a la toxicidad por su difundida implementación es importante conocer además de la efectividad los efectos adversos que la radioterapia puede generar se debe comprender que habitualmente el cuello y el cuerpo del útero son capaces de tolerar altas dosis de radiación con buena recuperación tisular sin embargo los tejidos infundantes tienen una mayor susceptibilidad a sufrir injuria por radiación y la incidencia y severidad de los efectos adversos depende del sitio irradiado del volumen de tejido expuesto de las dosis administrada por fracción la dosis total y el tipo de radiación así como otros factores como la antecedente cirugía previa el uso concomitante de quimioterapia y las comorbididades del paciente no obstante es altamente probable que la respuesta sea individual y que esté influenciada por la composición genética según su tiempo de aparición se pueden dividir en eventos adversos agudos o tardíos según se ocurren antes o después de los seis meses existen otras clasificaciones temporales que son un poco diferentes y ya desde el año 1991 se comenzaron a generar tablas de dosis de tolerancia de los tejidos sanos según el volumen de órgano irradiado y se definieron conceptos tales como la dosis de tolerancia mínima que es la dosis a la que ese órgano tiene una probabilidad de 5% de desarrollar una complicación severa a 5 años y la dosis de tolerancia máxima es cuando la probabilidad sube a un 50% en la radioterapia de teltis el principal limitante en la dosis total es el intestino delgado y grueso que son los órganos más sensibles y más susceptibles de tener una complicación severa producto de la radiación podemos ver que cuando se expone tan solo un tercio del intestino ya la probabilidad de tener un daño severo o dosis máxima por así decirlo está ubicado en los 50 gray que eso es lo que limita la dosis total que se usa en radioterapia pérdica y aunque el daño producido en algunos órganos puede ser característico ningún signo patognomónico de daño radioinducido por lo que siempre ante los síntomas de la paciente no hay que dejar de considerar también otras posibles etiologías la toxicidad también se va dividiendo en grados de severidad desde el 1 al 4 y está determinado para cada órgano o sistema en particular y con respecto a lo genito urinario la vejiga en general tolera dosis de radiación mayores que el intestino la cistitia es la complicación aguda más común en las dosis utilizadas habitualmente sin embargo suele ser grado 1 o 2 y suele ser transitoria con respecto a las complicaciones tardías estas complicaciones derivan de la fibrosis de la pared producto del depósito de colágeno y lo más característico es que 1 a 3 años después se observe una disminución de la capacidad vesical y una reducción de la acomodación pero generalmente con las dosis actuales se dan en menos de un 10% de los pacientes otras complicaciones que se dan cuando existe un daño focal por una dosis elevada son la ulceración los síndromes dolorosos vesicales o la formación de litiasis en el tracto gastrointestinal se concentran los efectos adversos agudos y tardíos más frecuentes son los principales responsables de la reducción de la calidad de vida y esto se debe a la alta tasa de replicación que tiene el epitelio intestinal lo cual lo hace particularmente vulnerable con respecto a lo agudo esto depende principalmente de la dosis total y del volumen del tejido irradiado lo más frecuente es que la paciente experimente náuseas vómitos diarrea dolor abdominal o anorexia y la presencia y severidad de los efectos adversos agudos no predice el desarrollo de complicaciones tardías en la radioterapia ginecológica se predice que el 50% de las pacientes van a tener un cambio en su función intestinal pero solo un 3% son grado 3-4 que puede llegar a 10% con el uso concomitante de la quimioterapia y se ha reducido significativamente cuando se implementa la radioterapia pélvica modulada con respecto con respecto a las complicaciones tardías estas pueden ser el desarrollo de una diarrea crónica de síndromes de mala absorción ilio obstrucción o ulceraciones y telangiectasias en el colon sigmoides y el recto y si bien la radioterapia modulada tiene menos evidencia respecto a las complicaciones tardías estudios pequeños randomizados han demostrado que también sería utilidad para reducir significativamente la toxicidad con respecto a la vagina y los ovarios las complicaciones vaginales son comunes sobre todo cuando se asocia a radioterapia pélvica y brachiterapia se estima que alrededor del 50% al menos de los pacientes tendrían difusión sexual y pese a lo frecuente que son incluso en estudios randomizados de gran volumen no está documentado los efectos adversos de la vagina dentro de lo agudo puede ocurrir mucositis secreciones cerosas moderadas abundante cuantía pueden haber erosiones y úlceras superficiales mientras que las úlceras profundas y la necrosis son poco frecuentes y dentro de las complicaciones tardías lo más frecuente es la estenosis la formación de fístula es muy raro y los dos factores de riesgo que se han identificado es que la paciente ya tenga el antecedente de compromiso geniturinario gastrointestinal previo a la radioterapia o se observan pacientes que tienen necrosis de la mucosa vaginal durante el tratamiento que son principalmente aquellas con cáncer de vagina respecto a los ovarios importante destacar que es un tejido extremadamente sensible a dosis bajas de radiación sobre todo los ovocitos por lo que el efecto esperado es que exista fallo ovárica primaria e infertilidad en dosis muy pequeñas tales como 14 a 16 y entonces como mensajes finales la radioterapia es una herramienta terapéutica que es fundamental hoy en día en ginecología oncológica no solo es importante saber sus indicaciones y su efectividad sino que también cómo funciona y entender que se rige por el balance de riesgo beneficio es decir se conoce y se acepta que va a haber un cierto grado de complicaciones pero es importante conocer cuáles son estas complicaciones la severidad y la incidencia que tienen para hacer una apropiada consejería y recordar que cuáles son las complicaciones y el grado la definición del grado de severidad de cada una de ellas está correctamente establecido con precisión en la literatura por su atención muchas gracias y el grado de la